Sí, presentamos en la sesión de hoy un proyecto de ordenanza que tiene como objetivo poder generar un mecanismo de participación público-privado entre el Estado Municipal y los frentistas y eso, bueno, surgió de un poco de recoger de distintos espacios de nuestra ciudad el nivel de deterioro que tienen muchas veredas sobre todo del área céntrica o el casco histórico de nuestra ciudad los barrios tradicionales también donde, bueno, producto de obras inconclusas de los privados, pero también del Estado Municipal como así también del crecimiento exponencial del arbolado público sin el control necesario se han ido deteriorando, se han ido rompiendo y no ha habido su reparación necesaria producto de la cuestión económica que muchos frentistas no pueden afrontar ese gasto y se suma una particularidad que es que la responsabilidad civil por cualquier daño causado tanto sea lo material como así también a la integridad física de los habitantes de nuestra ciudad tiene como correlato la reparación que la debe realizar el frentista como así también el Estado creemos necesario encontrar un mecanismo para ir con el tiempo reparando las veredas manteniéndolas y por eso esta propuesta que es la de generar un mecanismo de interrelación en el cual el Estado Municipal aporta la mano de obra y la dirección técnica y los frentistas los materiales que son necesarios para la reparación eso es un mecanismo que nos parece justo que nos parece complementario y que ayuda tanto al municipio como también al frentista a poder afrontar la reparación y el mantenimiento de la vereda y eso es redunda en una mejora para toda la ciudad porque tener veredas más accesibles con mayor transitabilidad es bueno y saludable para toda la ciudad Por último, bueno, también ratificar lo que hace la preocupación por la situación del transporte público de pasajeros y, bueno, esta poca frecuencia que hay en cuanto al paso de los colectivos Sí, es una cuestión que nos preocupa mucho desde el Consejo lo vemos a través de los distintos bloques de manera transversal lo hemos ido empujando porque nos preocupa sobre todo aquellos jóvenes que no tanto ahora, pero sí en la época invernal tienen que viajar prácticamente hasta Cíndaro un poco más allá para poder tomar el colectivo porque sobre todo esto se intensificó en momentos en el que el colectivo dejó de juntar de levantar pasajeros que no tengan su asiento para sentarse eso dejó mucha gente afuera y aquellas personas que trabajan que estudian o que tienen que viajar tanto sea la ciudad de Rosario como de San Nicolás se ven impedidos de poder hacerlo vuelvo a decirte, desde el municipio desde el Consejo se ha ido empujando esta situación hablando con la empresa la realidad es que es una empresa monopólica que presta el servicio y muchas veces no hay un tutelaje específico a los usuarios que son los beneficiarios del transporte y la empresa prácticamente hace lo que quiere por eso acompañamos un pedido que hizo el senador Giacomino en la legislatura provincial para pedirle a la Secretaría de Transporte de la provincia que es el órgano que controla y que debe velar por el cumplimiento de lo asumido de los compromisos asumidos y el tutelaje a la parte más débil en esta relación que son los usuarios para pedir que refuerce con más móviles sobre todo las horas picos aquellos colectivos o esa línea que es deficitaria así que esperemos que la Secretaría de Transporte haga lo propio y la empresa refuerce con más colectivos esta situación la Secretaría de Transporte de la Secretaría de Transporte